Y ahora, a horas de la ceremonia que se va a estar realizando en Italia, todo el equipo de Canal 10, la televisión pública rionegrina, está ahí, acompañando a los fieles y obviamente toda la expectativa. En Italia, en Roma, en Viedma y en toda la provincia de Rionegro. Tenemos a nuestro corresponsal, Ricardo Karlovich, nos va a contar qué está pasando, cómo se está viviendo esto en el Vaticano. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Desde Roca, acá Rionegro, te estamos llamando y tomamos contacto con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto enorme verlos, saludarlos. Recorrer con ustedes la realidad de nuestra hermosa provincia, a través de la pantalla de Canal 10, y estar aquí, a metros de la Plaza del Resurgimiento, en las afueras del Vaticano. Podrán ver atrás mío los altos del Estado del Vaticano. Y como bien decían ustedes, a horas de un hecho histórico, de la canonización de Artemio de Sati, mientras hace pocas horas atrás ya, la imagen, la cara de nuestro enfermero santo, ya está en las paredes del Vaticano, iluminando con su sonrisa a los peregrinos de todo el mundo, para que mañana, a partir de las 10 de la mañana, hora de Roma, comiencen los primeros actos, que será un encuentro del mundo salesiano. Bueno, hoy pudimos tomar contacto con coadcutores y salesianos, sacerdotes, y hermanas de María Auxiliadora de todo el mundo. Nos encontramos con cifras que son realmente fantásticas. Hay más de 500 coadcutores, que son laicos, que son civiles, que dedican su vida como Sati a Dios y a la Virgen María. Y entre cardenales, obispos, sacerdotes y misioneros, se calcula que hay más de 5.000 de todo el mundo, acompañando la canonización de Sati. Ricardo, bueno, sabemos que una comitiva rionegrina va a estar en el lugar. Ya está la gobernadora. ¿Qué información tenés? La información que tengo es que el intendente Pedro Pesati sí está, tomé contacto con él hace instantes antes de salir con ustedes al aire y está disfrutando en la iglesia de María Maggiore una proyección de la película que se hizo el año pasado sobre Artene de Sati, de entonces Beato. Es una producción argentina-italiana donde participa la agencia de noticias salesiana de todo el mundo y también Radio Vaticano. Por eso el intendente había sido invitado, sabía que estaba ahí hace instantes para la proyección aquí en Roma de esta película. Ricardo, bueno, consultarte, ¿no? Porque en diferentes avanzadas van llegando este puñadito de rionegrinos y rionegrinas para formar parte de esta ceremonia. ¿Sensaciones en el lugar desde tantos cientos de kilómetros? ¿Ustedes representándonos ahí en Roma, en el Vaticano? ¿Cuáles son las sensaciones que tenés en este momento? No podría negarles ni siquiera intentar ocultar una profunda emoción, una conmoción permanente. Las lágrimas brotan casi naturalmente cuando recién ustedes acompañaban este informe con imágenes de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Y ver ahí fotografías de Viedma, de Carmen de Patagones, de nuestro lugar, de nuestra provincia de Río Negro. La relación inmediata que surge, por ejemplo, entre Sati y el ingeniero Chipoletti, por ejemplo, entre Sati y Seferino de Munturá. Ustedes saben que aquí en Roma falleció Seferino en el hospital ubicado en la isla del río. Y así dejó su vida, quien es otro beato que va rumbo a los altares del mundo para transformarse seguramente en breve en otro santo, también de cuna rionegrina. Por lo que aquí lo que a nosotros nos genera es una permanente emoción, una conmoción. Escuchar el nombre Sati en todos los idiomas es realmente conmovedor. Disculpen que reitere el término, pero no encontré otra palabra. En el rico vocabulario español no encontré otra palabra para definirlo. Claro que sí. Y podemos sentirlo y realmente vos podés transmitirnos esto. Ya para ir cerrando, Ricardo, contanos cómo va a ser la ceremonia del domingo, qué nos espera, porque acá será muy temprano, desde las 5 de la madrugada. Tenemos que decirle a los rionegrinos y las rionegrinas que lo van a poder ver a través de la pantalla de Canal 10 porque vamos a tener una transmisión en vivo. Pero si tenés detalles acerca de cómo va a ser la jornada, el cronograma. La convocatoria está hecha para el domingo, 10 de la mañana, hora de Roma, 5 de la mañana, hora argentina, para la misa. Inmediatamente, y dentro de la misa, dentro de la liturgia, la canonización de Artemio de Sati y también de Scalabrini, un misionero de origen italiano que recorrió parte de América, fundamentalmente la zona del Amazonas brasileño, supo pasar por la Argentina también y otra parte del mundo. Y en su misión también se han comprobado milagros, por lo que será santo junto a Ceperino en la jornada del domingo. Y luego, luego de ese acto de organización y la acudición, a Angelo que encabezó el papá Francisco. El día lunes hay un encuentro previsto con el rector mayor de los salesianos también en horas de la mañana con una misa especial, pero no aquí en el Vaticano, sino en una de las iglesias de los salesianos en la capital italiana. Ricardo, gracias por el contacto, sumamente orgullosos de que nos puedas traer todas esas sensaciones desde el Vaticano, desde Roma, en Italia, y obviamente atentos a lo que sucede en las próximas horas también. En una Roma de una temperatura más que agradable, todavía se nota el verano, en una Roma que en el aspecto político está muy a la expectativa, esperando que las nuevas autoridades determinen ir en los nuevos ministros, por ejemplo, para Italia. No hay certezas. Una Roma que está un poco triste desde lo futbolístico, porque anoche perdió uno de los equipos locales frente al Betis español por las ligas europeas. Y una Roma donde uno de los comentarios más habituales que nos hemos encontrado es que la Argentina de Messi puede llegar a ser campeón mundial en noviembre. Ojalá, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias por este contacto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias.